Un majestuoso cóndor andino considerado como una de las especies en peligro de extinción en el Ecuador, fue hallado malherido lleno de perdigones en su cuerpo y es importante tomar conciencia sobre el resguardo, denuncias y rescate para la fauna de este país. El cóndor andino es considerado un símbolo de espiritualidad y poder para muchas culturas andinas, además de que ha poblado históricamente los territorios de Sudamérica. En el Ecuador es considerado como el rey de los Andes y símbolo emblemático de esta nación. A pesar de esto, los cóndores a lo largo del tiempo han sido víctimas del exterminio y sus poblaciones naturales disminuyeron considerablemente en los años 70 y 80. Como es el caso de ahora, en el que moradores de la comunidad de Walí en Inbabura estaban realizando labores de pastoreo y de repente se encontraron con un cóndor andino adulto que estaba muy débil y a punto de morir. Lo más doloroso es saber que tenía perdigones de escopete en todo su cuerpo, lo que quiere decir que esta ave fue atacada por cazadores que lo dejaron allí malherido por varias horas. El ave fue rescatado y puesto en resguardo por personas de la comunidad quienes informaron de inmediato al personal del ministro de Ambiente y Agua en la provincia. Esta institución emitió un comunicado de alarma, puesto que no es la primera vez que ocurre esto en estas zonas ni en otras partes del país. Inclusive, hace pocas semanas, el tráfico de especies de fauna en el Ecuador se ha vuelto algo alarmante. Las autoridades tratan de llevar los protocolos a cabo, pero es importante que la comunidad pierda el miedo a denunciar estos abusos. En este caso, el cóndor fue trasladado por Fundación Cóndor Andino al Hospital Veterinario Alpets de la capital ecuatoriana, donde se le realizaron placas radiográficas. Por ahora, el ave permanece internada con un diagnóstico reservado en la Fundación Zoológica del Ecuador para su cuidado. El grupo de trabajo espera una recuperación favorable para la reinserción del cóndor en su hábitat natural, antes de lo cual será marcado con una banda ALAR-N18 y se le implementará un rastreador satelital para monitorear su estado. Actualmente, el cóndor andino se encuentra dentro de la ejecución de la Estrategia Nacional del Cóndor, en donde esta estrategia considera programas de manejo, educación, difusión, información, comunicación, investigación y la importante colaboración de las comunidades como actores claves para la conservación de esta emblemática ave. Las autoridades elaborarán un informe técnico y avanzarán en investigaciones para determinar a los responsables de este hecho, puesto que según el libro rojo de Ecuador, el cóndor andino se encuentra en estado de peligro crítico. Para los amantes de disecar o coleccionar especies exóticas, deben saber que hacen un daño total para el entorno natural. Esto no se trata de un hobby o de un pasatiempos, se trata del cuidado y preservación de animales que representan nuestra zona, nuestra cultura, nuestra identidad como ecuatorianos. Estos individuos deben saber que según el Código Orgánico Integral Penal, los delitos contra la flor y la fauna silvestre conllevan una sanción con una pena privativa de libertad de uno a tres años, de acuerdo a la vulnerabilidad del espécimen.